Imposible no aprovechar los precios que impone la baja temporada en materia turística. Y hoy conocemos Rusia. Vamos a conocer Rusia. La Federación Rusa conserva dos ciudades capitales. Una es Moscú, la actual, que fue residencia de los Ares hasta el siglo XVIII. Y luego fue capital de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, tras la Revolución Bolchevique de 1917. Y también San Petersburgo, que es la creación de Pedro el Grande, desde donde el imperio fue regido desde 1703 hasta 1917. En realidad, San Petersburgo fue edificada por un zar que quiso demostrar que sus dominios habían sido en ellos incorporados toda la cultura europea occidental. Hizo una ciudad a semejanza de ciudades europeas. Tenemos también lo que es hoy la segunda ciudad rusa, que asombra por la magnificencia de sus edificios, por la monumentalidad de sus grandes plazas, por el encanto de sus canales. Tenemos el Museo del Hermitage, gigantesca en su superficie. Moscú atesora monumentos religiosos. Muchos están agrupados dentro de lo que fue la fortaleza del Kremlin. Son grandilocuentes los barrios estalinistas y el famoso tren subterráneo, cuyas estaciones solas por sí mismas son galerías dignas de palacios imperiales. Bueno, para conocer la Rusia hay que verla, hay que amarla, hay que disfrutarla. Y vamos a tener no solamente la visión de estas grandes ciudades, sino también lo que es la suavidad de sus paisajes, en donde se destacan castillos que hablan de una historia accidentada y de la sensación de intimidad que despiertan todas sus pintorescas ciudades. ¡Gracias!